Bate a Cusis, recuerdo de Juan Mayor Traverso. Bueno, momento triste el de hoy no, por la pérdida del Flaco. Me enteré recién y bueno, un momento muy triste para todos. En el caso mío, compartí mucho con Juan María. Mi época donde debuté en el Turismo Carretera, puntualmente, en el año 2003. Bueno, fue mi ídolo de chico. Sin duda, él y Ayrton Senna fueron mis dos grandes ídolos en el automovilismo. Así que, nada, lo lamento mucho. Le mando un fuerte abrazo a toda su familia en este difícil momento. Y bueno, siempre lo voy a recordar de la mejor manera en lo personal, por lo que te comentaba de mi ídolo de la infancia y que arranqué viendo carreras por él también. ¿Qué legado deja el Flaco? Nada, deja muchos recuerdos lindos, creo yo. En este momento, en la pérdida de él, uno se acuerda de los momentos lindos, de su forma de ser, de sus locuras. Nada, deja una huella muy grande en el automovilismo argentino, sin duda. Y compartí con vos, compartieron juntos muchos momentos en PIN y también en situaciones de estadística. Sí, sí, sí. Compartí mucho con él en los últimos tiempos, con Toyota, porque estaba con nosotros en el equipo. Después, bueno, por su problema de salud del último año, compartimos un poco menos. Y bueno, no mucho más para decir, la verdad que no me salen mucho las palabras ahora. Gracias, Matías.